La línea de alta velocidad que unirá Madrid con Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia sigue avanzando día a día. Así, tras dar por finalizadas las obras del viaducto del embalse de Contreras, los trabajos se han centrado en la colocación de la plataforma y de la catenaria desde Motilla del Palancar, punto en el que se bifurca la línea de alta velocidad hasta Valencia y Albacete, desde donde se proseguirá rumbo a Murcia. Obras que también avanzan a buen ritmo en la entrada a la capital valenciana y que se espera estén concluidas antes del próximo verano.